Están presentes amigas y amigos de Tamaulipas, de Querétaro, de Tlaxcala, del Estado de México, de la Ciudad de México. Es un orgullo para el Fondo de Cultura Económica tenerlos aquí y con mucho gusto vamos a presentar a Bernardo Fernández Pérez. Entre otras cosas, es escritor, es ilustrador y en fin, le pueden hacer preguntas de cómo le hace para ser tan complicado, ¿verdad? Para traducirnos historias y que las podamos disfrutar en los formatos que todos conocemos, que son gráficos o que son escritos. Entonces, aquí está para que le podamos preguntar cómo es que se inspira, cómo es que ha trabajado su oficio, sus oficios en este quehacer de la escritura. Bueno, sin más preámbulos, se queda con nosotros el maestro Bebe. Muchas gracias. De antemano les pido una disculpa porque estoy un poco malo de la garganta. Yo no tenía muy claro a qué venía, los estaba escuchando ahora y yo casi siempre que voy con jóvenes, pero sobre todo hoy que estoy fundamentalmente con niños, voy a aplicar la máxima de Marilyn Manson. Una vez le preguntaron a Marilyn, Marilyn Manson era un cantante que le gustaba a sus abuelitos y un día le preguntaron, o nos gustaba, yo tendría edad para ser abuelo de varios de los niños aquí. Y entonces le preguntaron que qué le diría a un grupo de jóvenes que habían pasado por una tragedia espantosa. Y él les contestó, pues no les diría nada, yo los escucharía. Entonces, estoy fascinado con lo que me estaban contando de estar con un grupo de niños responsables de bibliotecas. Porque siempre me acuerdo de Mafalda, Mafalda fue una de mis lecturas fundamentales y hay un momento en que está Miguelito, ¿alguien ha leído a Mafalda aquí? Sí, yo toda la colección. Tú leíste toda la colección. Mafalda, siempre, yo me he ido a hacer cómics, entre otras cosas, ahora les voy a mostrar algo de mi trabajo, pero una de las, me preguntan mucho, ¿qué cómics se le puede dar a leer a un niño? Yo creo que la historieta, que los cómics son una gran puerta de entrada a la lectura, pero el problema es que ya casi no hay historietas para niños. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿qué historieta? Porque ahora veo que los cómics son fundamentalmente superhéroes de Marvel o de DC y mangas japoneses y siento que es un material como más para adolescentes específicamente y poco infantil. Entonces, Mafalda me parece que es una historieta que puede leer a todo mundo y que además tiene significados para todo mundo, que un poco es como las cosas importantes de un buen libro. Cuando tú lo puedes leer a los ocho años y lo puedes volver a leer cuando tienes treinta y te dice cosas diferentes, pero te sigue diciendo cosas importantes. Lo cual me llevaría a mi primera pregunta para los niños lectores, ¿por qué leemos? Cuéntenme, ¿por qué les gusta leer? ¿Quién me quiere contar? A ver, aquí veo, a ver. Bueno, a mí me gusta leer porque a través de los libros viajo, es un salí. Por eso me gusta leer. A mí me gusta leer porque es entretenido y te puede llevar a leer cosas que te gustaría leer, pero no te da la razón. A mí me gusta leer porque entras en un mundo de fantasía donde puedes sentir lo que el escritor quiso transmitir al escribir eso. Entonces, es algo muy emocionante porque te metes en el libro y sientes como si estudiabas ahí. Ajá. Bueno, pues a mí me gusta mucho leer porque es como si palabras o que es como si te metieras a un mundo distinto en cada libro. Entonces, a mí me gusta mucho hacer eso. A mí mayormente me gusta leer por las emociones que me transmite la historia, más que sentirme parte de ella, las emociones que me da y cómo eso me afecta en mi vida real. Cómo me pone más alegre o algo triste o algo mal. Bueno, a mí me gusta leer porque me transporta a todos los mundos y a muchas emociones y es cachito. A mí me gusta leer porque descubres historias, mundos y cosas que no te imaginabas de existir, aunque sea de tu imaginación. A mí me gusta mucho leer porque mi madre antes trabajaba en escuelas públicas como lectora de voz alta y también como les dice la frase del club de lectura, un viaje a la imaginación. A mí me gusta leer porque, pues, conozco cosas nuevas y como dice mi mamá que cada vez que lo vuelves a leer encuentras cosas nuevas que no habías leído. Como si estuvieras viendo una película y al día siguiente la vuelves a ver y ves cosas que no habías visto. ¡Me aburre! A ver, allá atrás. A mí me gusta leer porque hay muchas cuentas. A ver, ¿quién falta decirnos por qué? ¿Acá adelante? Ustedes dos, que ya vi que son hermanos, a Alfredo y a mí también nos vestían igualitos y lo odiábamos. Cuéntame, ¿cómo te llamas? A mí me gusta leer porque mi papá toda la noche me leo un libro. ¡Qué maravilla! A mí me gusta porque yo entiendo un libro nuevo. ¡Qué maravilla! A ver, entonces, esto me lleva a otra pregunta para… es decir, en este mundo digitalizado, donde todo es inmediato y… ¿quieres decirnos algo? ¡Ah, adelante, discúlpame! A mí me gusta leer porque todo es inmediato y me gusta leer porque todo es inmediato y me gusta leer. ¿Me falta alguien? Creo que ya fueron… ¿tú quieres decirnos? Bueno, a mí me gusta leer porque… es que para mí leer es algo maravilloso, algo que… es que… es algo… digamos… ¿por qué me gusta leer porque… es algo… yo… yo… y a Miki… 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 así… A ver, yo venía originalmente, cuando llegué a la puerta, la gente de vigilancia me dijo, ¿qué viene a hacer aquí? Vengo a dar una lectura, ando muy pocho y vengo a dar una conferencia sobre la importancia de la lectura. Y me dijo, ah, no, sí, es muy importante, porque ahora la gente no quiere leer. Pero entonces me queda claro que aquí no tengo que hablar sobre la importancia de la lectura. Eso ya lo tenemos asumido. Entonces, más bien yo tendría otra pregunta. ¿Cuáles son? Bueno, si nos gusta leer, supongo que nos gusta leer buenos libros. ¿O a alguien le gusta leer malos libros? No, yo más bien preguntaría, y empiezo contigo, ¿cuáles son los buenos libros? Pues yo creo que un libro es como todo aquel que te cartine, ¿no? Que te, no necesariamente enseñar, pero que te ayude como a enfrascarte dentro de él. Más libros sería como un libro, aunque es aburrido, como un libro de texto. Yo creo que un libro es como un libro que te guste. Yo sé que te guste, pero que, bueno, no necesariamente, yo puedo decir que un libro es un buen libro por algo, que es un buen libro y es un buen libro, porque querías estar hablando desde tu perspectiva. Un buen libro, sea como de Van Gogh, de Van Gogh, o de otra cosa de dulce. A ver, Van Gogh y el otro es? Y otra cosa que te guste. Ah, otra cosa que te guste. De... A ver. No le estén bulleando. Ya me sentí profe de primaria. No hay cosa que odiaría más en la vida que ser profe de primaria. Cuéntanos, ¿cuál es un buen libro? Pues, ¿qué sientes que un buen libro es un libro que a ti te interese? Que tú, pues, que a ti te guste. No importa, pues, si es el libro que los demás dicen que es el libro más aburrido del mundo. Si tú te sientes cómodo y estás bien, estás feliz con eso, pues, léelo. A ver, quiero tres respuestas más, de estas tres manitas. A la siguiente ronda me contestas tú, porque si no nos vamos a extender mucho. A ver, tú, tú y tú. Ajá. Para mí, un buen libro es un libro que tiene una relación correcta, más que decir, la historia es interesante, es que te atrapa por su manera de expresarlo. Harry Potter. A ver, tú dan dinos tu respuesta y seguimos, proseguimos. Que para mí no hay libros buenos ni malos porque es según el gusto de cada persona, o sea, si a ti te gusta leer textos así que hasta dan miedo porque son muy grandes, no importa, porque, pues, es tu gusto. Y si a tu amigo le gusta leer nada más con dibujitos, déjalo, es su elección. Cuando, cuando a la gente de mi edad en general no le gusta, o sea, con los libros pasa un poco lo mismo que con la música. A la gente de mi edad en general, o de mi perfil, a la gente que le gusta el rock, no les gusta el reggaetón, ¿no? Dicen que es una porquería y que son canciones, letras muy tontas, etcétera. Yo, yo me acuerdo mucho y puedo hacer un paralelismo con los libros y con la música. Que una vez le preguntaron a Luis Herrera de la Fuente, que era el director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, justo le preguntaron, maestro, ¿cuál es la buena música? Y entonces seguramente el que le preguntó estaba esperando que le dijera, no, pues la buena música es Jean-Claude Bucy, o Mahler, o Sibelius, no sé, Carlos Chávez. Y le contestó, la buena música es la que a usted le gusta, que me parece una respuesta profundamente conmovedora. Y me hace preguntar cuáles son los buenos libros. Por supuesto, ha habido grandes críticos, sobre todo cuando son muy populares, ¿no? Pienso a Harry Potter o a la saga de Crepúsculo. Y hay, 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 indudablemente, que hay una ley que estableció un escritor norteamericano de ciencia ficción que se llama Theodore Storgeon. Se llama, él dice, Theodore, la ley de Storgeon, dice que el 90% de lo que se publica es basura. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El 90% de los libros que están allá afuera, en esta misma librería, que además es una librería muy selecta, es basura. Pero afortunadamente, y este es el corolario de la ley de Storgeon, lo que es basura para ti no es basura para mí. Y somos tantos lectores que eso permite que el 100% de lo que esté aquí afuera valga la pena ser leído por alguien. Pero con los libros sucede algo parecido que con las princesas y con los príncipes que están encantados y están convertidos en sapos. Esto se los cuento para que se lo platiquen a sus amigos que todavía no leen. Cuando estoy con gente que no suele leer, lo que les platico es que, así como hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe o a la princesa, tienes que leer muchos primeros párrafos para encontrar ese libro que te va a enganchar con la lectura. Yo, ahora que estamos en una crisis de seguridad, en nuestro país vinculada al crimen organizado, yo siempre pienso en dos cosas, y esto lo pienso un poco más para los papás, para los que somos papás aquí, que el único vicio que hay que promover es el de la lectura. Porque su peor consecuencia es que te cuestionen. Cuando yo no tenía hijos, cuando yo tengo hijas, yo solo tengo dos hijas, a mis amigos que ya tenían hijos o hijas les decía, ¿y ya te mandan a la fregada? Y me parecía muy chistoso, hasta que me empezó a pasar a mí. Ese es el único riesgo de promover la lectura en la gente chiquita. Que te cuestionen. Porque sucede algo, algo muy peculiar. La diferencia, es que yo además tengo una posición muy específica. Yo soy, ¿estás bien? Ah, ok, ok. No, es que no, no te vimos, pensamos que ya te habías desvanecido. Cuando uno piensa, empiezas a ejercer el pensamiento, empiezas a tener pensamiento abstracto y pensamiento profundo. Esto, 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 inevitablemente produce que empieces a hacer conexiones. Entonces, empiezas a cuestionar las cosas. Cuando la gente cuestiona, hay un grupo muy pequeño de gente poderosa, económica, política y militarmente, que no le interesa que nadie los cuestione. Si no cuestionamos, las cosas siguen igual. Como decía Leonard Cohen, el rico se sigue enriqueciendo y el pobre se sigue empobreciendo. Entonces, por eso es que es tan peligroso leer. Porque la gente piensa, yo no sé si, si los niños, si mis niños lectores de hoy están más o menos familiarizados con la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando los nazis ocuparon París, quiero que piensen que estamos ahora muy tranquilos, llega un ejército invasor a imponer sus ideas, su forma de vida y además a quien no esté de acuerdo, lo matan. Entonces, eso le pasó, eso pasó o sucedió en París durante la Segunda Guerra Mundial y entonces la gente joven, un poco mayor que ustedes, gente de veintitantos años, se empezó a organizar en una resistencia. No tenía un ejército poderoso, pero tenían pequeñas acciones con las cuales resistían la invasión y que por supuesto implicaban jugarse la vida, meterse a la resistencia en aquel momento. Perdón, es que la garganta me está matando. Y entonces, por cierto, aquí en esta cantina no dan ni agua. De verdad, no. Sí, por favor. Dime. Y justamente por eso fue que se hizo una quema de libros. Bueno, los nazis eran expertos en quema, pero esa es una práctica que desgraciadamente es muy común. Los gringos hacen quemas de libros. En este momento, los Estados Unidos, en las zonas más conservadoras, queman libros que consideran obscenos para los jóvenes. Hace poco quemaron, hubo demostración, fue que no, que quemaron los libros de texto gratuito. Es decir, es una... En Chiapas. En Chiapas. Esa es una práctica que no ha terminado. Pero yo lo que les quiero contar es que cuando los jóvenes se empiezan a organizar en la resistencia, Jean Paul Sartre, un escritor y filósofo, dijo, con que resista uno, resistimos todos. Entonces, yo a veces pienso, y ahí va mi siguiente pregunta, que cuando lee uno, cuando con que lea uno, leemos todos, pero tendríamos que leer todos. O sea, la presencia de una persona lectora en una comunidad siempre tiene un impacto positivo en un montón de términos, fundamentalmente sociales. Benito Taibo, hermano de Paco, con quien estuvieron hace rato, dice, y yo quisiera tener su optimismo, gracias, él dice que, por cierto, ¿qué otra que dije? Cantina, yo, gracias, no, no, no les conté otra cosa que me gusta compartirle a la gente joven es que yo soy punk, straight edge, los punks straight edge, vivimos sin drogas, alcohol, tabaco, ni café, sin sustancias estimulantes, porque la vida es mejor, sin efectos especiales. Entonces, yo hace, desde antes de que sus papás se conocieran, yo he vivido en, y no por haber tenido un problema de sobriedad, de alcoholismo, sino porque descubrí que también es, que esas sustancias, esas cuatro sustancias, son sustancias de control, para mantener a la población estupidizada, drogas, alcohol, tabaco, y café, y refrescos, también los refrescos, bueno, entonces no tomo refrescos tampoco. Benito Taibo dice que un adolescente que lee a Emilio Salgari no, no se puede convertir en sicario. Benito Taibo dice que un adolescente que lee libros de Emilio Salgari, que escribía libros de aventuras, no puede convertirse en sicario, que tiene, lo que él dice es que se sensibiliza la gente que lee de tal manera que pueden descubrir otros caminos que no son ni el de la adicción, ni el de la violencia. Entonces yo ahora quisiera preguntar, porque yo sí me acuerdo que llegaba a los 11 años a la escuela en quinto de primaria con mi libro de Ray Bradbury, de Crónicas Marciadas y todos me veían raro y cuando llegaba con mis cómics de Asterix me veían peor. Entonces yo quisiera preguntarles cómo bueno, primero si son el bicho raro de su escuela cuando llegan con sus libros. ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo lo recibe? A ver, cuéntanos. ¿Cómo lo recibe? Bueno, la gente se me quedan viendo feo porque piensan que no, que soy lesbiana, que parecen más con niños, que me gustan más niñas, pero no. Es normal. Bueno, la gente es muy juzgona, pero a mí me gustaría que me contaran sobre el tema de cómo los ven específicamente por ser lectores. A mí, al principio sí me veía raro porque no es algo común, pero bueno, eso es lo que se supone que es, pero realmente es un gran estereotipo que en mayor parte es mentira, porque he conocido a mucha gente que dice, yo no leo, yo no leo los dedos que son horas de incluso el lugar de historias asistidas por personas que están introduciendo a escribir y ahí ya están leyendo y una de las ruedas de los escritores hay derecho a leer lo que quieran, ellos están leyendo y sin embargo es diferente cuando uno dice estamos leyendo es, asume la gente que nos referimos a novelas como el Quijote, pero eso es una mentira, leer es leer, sea lo que sea, incluso si estás leyendo la cajita de seriales ya estás leyendo, o sea, pero sí leen y entonces al principio me ven raro y dije, no, es que trae libros grandes, sí, pero ponte a ver cuánto lees en el celular, ponte a ver cuánto lees en la calle, o sea, si le juntas todo y le cambias las palabras pues estás en una historia entera. Eres un caballero Iker. A ver, cuéntanos. Bueno, en Chile en la escuela a veces llevo libros, pero realmente no es como que sea algo muy raro para mis compañeros porque de hecho a ellos les gusta bastante leer, es como que wow, es su cosa favorita. Se acabó la pila. bueno, pero les encanta leerlo, de hecho hasta les gusta de estos libros porque se empiezan a interesar, gracias. nada más que me alcanza. de hecho se empiezan a interesar de estos libros, por ejemplo, yo llevo un día en las mujas de mi hogar, entonces se interesan y me dicen a ver de qué se trata y de hecho me lo piden prestado, entonces siento que la lectura en mi escuela es muy recibida. A ver atrás. De hecho en mi escuela soy el de mi salón soy el único que le todos, nadie le le de mi salón, apenas uno le sale bien la lectura y los demás le que son como diputados del PRD la doña de la doña el queso de la doña y como tal para el director soy un ejemplo de la lectura. Siempre que traigo libros casi siempre me los piden prestados para ver de qué se trata de mi asunto o los demás. ¿Alguien más o seguimos? Allá atrás. A ver, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Karen? Tareli. En mi escuela siempre que llego a su libro o lo que sea, bueno, mis amigos son por el lado de mi por el talento de todo el radio y a veces y a veces un poco un poco lo que nadie lo dice a ver, pégate un poquito más el micrófono porque no te oigo. biblioteca. Es que en inglés library es librería y en español diferenciamos librería donde se venden biblioteca donde te los prestan. Mis alumnas de la Ibero decían que rentaban los libros de la biblioteca pero rentar es cuando pagas porque te los prestan así que no se rentan los libros en la biblioteca. Cuéntanos. Bueno, yo estoy haciendo un libro y no me ha tocado que me vean mi hogar yo no voy a comer pero voy a visitar y he encontrado personas que la verdad les digo o sea, pues les gusta y todo eso pero no les gusta y está bien pero hay encontrados también personas que les gusta igual que a mí de hecho les gusta casi lo mismo que a mí y pues hacemos como digamos el grupo de nosotros y paramos y nos sentimos solos con todos y estar con personas que digamos nos mantienen los dos de la vida me habían a ver es que uno de los me habían platicado a poquito antes de que entráramos a la o que empezáramos a conversar que probablemente era la primera vez en estos días que varios de ustedes conocían autores o ilustradores o gente profesional del libro entonces yo como empezamos siempre tengo un gran problema para presentarme cuando me dicen a qué te dedicas y creo que no se los he dicho yo soy escritor yo escribo escribo novela y literatura infantil y también dibujo cómics cuando cuando digo que dibujo cómics muy comúnmente me preguntan a qué personaje dibujas y entonces tengo que decir que no hago ningún personaje corporativo no dibujo ni a batman ni a spiderman hago mis propias historias y no hasta ahora no he no he utilizado personajes fijos pienso que los cómics son una manera de contar historias igual que el cine y de modo que cada cómic o cada novela gráfica la pienso como si fuera una película independiente de los demás me parecería terrible siendo cineasta tener que filmar 30 películas con los mismos actores y los mismos personajes bueno habrá quien lo haga pero a mí no me atrae esa idea entonces no sé aquí yo quisiera como en realidad me han aportado un montón de cosas en escucharlos pero me gustaría saber quiero preguntar qué prefieren si quieren que les conteste todas las preguntas que tengan sobre el oficio de ser escritor o si les muestro algo de mi trabajo qué prefiero o hacemos las dos no sé cómo tenemos a ver lo que podemos hacer es ir mostrando un pdf de mi última novela gráfica para niñas y mientras me van preguntando qué les parece sí sí claro a ver te pasamos el micrófono gracias soy la mamá de la juzgaria y tengo otros dos niños uno de ocho y uno de doce ella ella entró directo a las letras letras pero mis otros dos niños están muy cantados y empiezan con novela gráfica les fascina sobre todo me da mucha atención que el más pequeñito me está pidiendo pidiendo el novela me encanta ah es que es una gran entrada al mundo de la lectura a ver bueno no gracias a ti por darle libros a tus niños en vez de coca cola esto les cuento muy rápido es la historia de esta niña chiquita que a través de una app pide tres deseos entonces le mandan a un hada un hada punk que ahora los punks son como de cuento de hadas ¿no? y entonces pide tres deseos y todo le sale mal ahí va a aparecer el hada ahí está el hada punk este fue se llama tres deseos la la cosa es que había hecho tres libros o tres cómics basados en la hija mayor o pensados alrededor de mi hija mayor y la hija chiquita se quejó y dijo que ella no tenía ningún libro entonces ya este fue hice otro con su mamá que se llama Sofía en el país del infinito y este nada más que aquí le cambié de nombre se llama Jarlana el personaje de la historieta bueno ¿quieren o alguien tiene preguntas sobre cómo es el trabajo de un escritor o dibujante? adelante a eso viene fundamentalmente quiero preguntarle como escritor cómo le hace para continuar la historia para no dejarlo un tiempo porque yo tenía que hacer el problema de que me detengo y no puedo avanzar darle seguimiento total y como ilustrador cómo pues para mantener las proporciones la apariencia básica del personaje bueno la primera eso es muy difícil la parte una de las partes más difíciles de convertirte en un escritor o escritora profesional es es acabar las cosas entonces a mí lo que me sucede es que si me ahora que tengo muchos años haciendo esto si me atoro me pongo si me atoro escribiendo me pongo a dibujar si me atoro dibujando me pongo a escribir que es una gran ventaja de hacer las dos cosas pero es una cuestión de disciplina o sea ahora estábamos comentando de un amigo de un difundo amigo que ya murió otro escritor Juan Hernández Luna y él decía decía él decía por ejemplo que cualquiera era capaz de escribir una novela yo no estoy tan seguro pero decía no cualquiera la corrige que ya es como la siguiente fase pero es un tema de disciplina hay cinco leyes de Robert Heinlein otro escritor de ciencia ficción que decía que eran más o menos que te pusieras a hacer las cosas que terminaras lo que empezaras que no te eternizaras corrigiendo que lo mandaras a un editor o a un concurso que lo pusieras en el mercado y que volvieras a empezar esas son las cinco reglas de Robert Heinlein si no las recuerdo mal entonces esa es parte como grande de una disciplina lo de las proporciones y que el personaje se parezca yo a la fecha me cuesta mucho trabajo incluso la carita de mis personajes de repente cambia de cuadro a cuadro eso es una en esta en concreto es una una licencia que me di que toman los manga pero en general lo que importa no es tanto que sea 100% igual de cuadro a cuadro sino que se reconozca que es el mismo personaje entonces como en todo el libro solo hay un personaje con una cresta verde vestida de punk eso me ayuda un montón por ejemplo a ver alguien más dime a ver o sea para escribir y aparte para dibujar la yo creo que la inspiración no existe yo lo que creo es que hay disciplina de trabajo si yo esperara como estar inspirado nunca nunca trabajaría entonces lo que lo que intento es estar trabajando todo el tiempo o sea ser muy disciplinado para trabajar para que durante esos periodos como alcanzar mejores momentos que otros entonces yo creo que tendríamos que sustituir la palabra inspiración por la palabra disciplina ahora esto de la inspiración de los personajes es diferente entendiéndolo como en quien me baso para ser los personajes y lo que hago es que observo mucho y me robo cosas de las personas de su personalidad o para dibujarnos de su aspecto la 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 niña por ejemplo bueno está basada más o menos en mi hija chiquita nada más que ahí está es una niña morenita yo mi hija mi hija menor es muy blanca por ejemplo pero tiene más o menos su carita y se comporta más o menos como ella me robo las personalidades de otras personas para construir a mis personajes a ver otra pregunta ¿dónde quedó el micrófono? a ver ¿tardo tardo si en hacer pues así por ese segundo libro? más o menos me toma un año hacer cada libro entonces publico un libro al año que es porque me toma más o menos sí como 12 meses ya sea dibujado o escrito y entonces voy alternando uno dibujado y uno escrito ahora intenté hacer dos al mismo tiempo que es en lo que estoy y me estoy volviendo loco a ver ¿podemos pasar el micrófono allá atrás? ah dime sí, sí ¿cómo decides cuál va a ser el micrófono de él? esa es una parte muy difícil busco una frase que contenga o sea que diga de qué se trata pero además que sea medio enigmática o sea que no te lo venda tenía un amigo ya no es mi amigo pero él decía que si escribías un cuento sobre un perro y le titulabas el perro que era que era muy obvio que tenías que darle una vuelta para ver por qué te iba a interesar ese perro si ya le ponías el perro negro del odio entonces ya ya tenía uno otro interés a ver allá atrás alguien con mucho trabajo me concentro mucho ahora el tipo de dibujo que yo hago es un dibujo que va contando historias entonces como lo veo es que de alguna manera estoy escribiendo con imágenes entonces digamos que siempre estoy haciendo las dos al mismo tiempo o que siempre estoy escribiendo ¿no? es por eso ¿puedo preguntar? sí no, no, no cualquiera que tenga una pregunta de niño así que voy a preguntar ahora ¿y quién viene primero? ¿la imagen o los diálogos? yo yo normalmente busco una idea como general y ya que la tengo y que me gusta y que la voy a trabajar lo que hago son las secuencias en este caso ¿no? las secuencias visuales gráficas entonces lo primero que hago es que dibujo la secuencia completa y ya que la secuencia está ya que siento que fluye entonces le pongo diálogos y ya que está la secuencia dibujada a lápiz o sea o el dibujo el boceto básico y los diálogos terminaditos entonces ya hago el dibujo fino la tinta y el color en este caso aunque ahora estoy haciendo o tengo este experimento de hacer historietas que no tienen diálogos que se leen con las puras ahora les voy a mostrar un par que traigo ¿cómo? no, no el libro álbum es el que se vende el cómic que se vende en librerías todos son libros álbum ah tú pero tú dices libro ilustrado no, no pero como cine mudo más cerca como cine mudo yo pienso en cómics y pienso como mucho en términos cinematográficos entonces más bien sí como cine mudo que bueno es una apuesta complicada pero pero a mí me parece o sea las partes que más disfruto son cuando las imágenes cuentan sin palabras es donde me parece que está la complejidad del oficio del dibujante dime bueno y me imagino que es más complejo porque se tiene que detallar más pero como escritor ¿es cuando más sentimientos brotan del escritor? ¿porque no hay palabras? no más que sentimientos es cuando tienes que ser más claro en tu comunicación ya sea como muy emotiva o o o que quieras dar un efecto pero tienes que ser muy claro en tu comunicación cuando no usas palabras la última mía sí, sí la última este veníamos platicando a una no sé yo por esto como el escritor me dice la mamá fíjate que en varios escritores que escriben cosas así les pasaron cosas muy feas como algo al lado como al abrazo el tirografo me dice ¿pero muchas a una si no me quito o si no me quito el escritor el escritor todo todo lo que escribe sale de no es decir fíjate una vez le preguntaron a Stephen King que como había sido su niñez y entonces le contestó cuando tú me preguntas eso lo que quieres saber es que atrocidades te dejaron así de loco no yo creo que hay dos vertientes los escritores que fundamentalmente son testimoniales que cuentan cosas que ellos vivieron y que además son muy poquitos porque a la gente que le pasa cosas interesantes casi nunca le interesa escribir o sea se está hablando de Ernest Hemingway probablemente de Charles Bukowski en Policiaco hay muchos que ahí hay mucha gente que vivió cosas muy fuertes y luego las escribió y están los escritores que imaginamos siempre pongo el caso de Emilio Salgari yo sé que hablas específicamente del horror que es un género que le gusta mucho a la chiquillada pero Emilio Salgari escribía novelas de aventuras que sucedían en el sureste asiático y en los mares de China y lugares así pero él nunca nunca se alejó más de 30 kilómetros de su pueblito en Italia y bueno lo hacía a través de dos cosas la investigación y la imaginación entonces creo que vemos esas dos vertientes yo soy tipo Emilio Salgari no no este no Ernest Hemingway porque mi vida es muy aburrida o sea me paro y estoy dibujando o estoy escribiendo y me dedico mucho a mis hijas o antes daba clases es una vida que no da pues para una novela de aventuras pero justo lo que decían los niños muy acertadamente es que puedes vivir otras vidas leyendo pero también escribiendo lo único es que investigo muy bien para que no echar mentirotas tipo Hollywood en los libros este pdf ya se acabó hay otro que se llama Rex Regum por favor bueno a ver alguien más si adelante si usted se acuerda de cinco libros o sus cinco libros los capos escrito e ilustrado míos si lo escribió alguien más pero usted lo ilustró o si lo ilustró alguien más pero usted lo escribió yo yo siempre me da pudor hablar de mi trabajo pero yo creo que mi libro más conocido se llama Habla María que es un es un testimonio en forma de cómic sobre mi experiencia como papá de una niña que fue de una niña con autismo Habla María y es de mis libros más entrañables este es un experimento que estoy haciendo ahora es lo que estoy lo que estoy trabajando ahora que se llama Rex Regum y es la la casi no lo he mostrado es la vida el ciclo biológico de un de un tiranosaurio Rex desde que sale del del huevo hasta que cae el meteorito que acaba con con la era de los dinosaurios este es en blanco y negro y no tiene palabras bueno ahí se los voy mostrando y y pero pero el problema de Habla María es que es un cómic que de dibujos como muy sencillitos que mucha gente piensa que es un libro infantil pero es un libro dirigido a adultos porque los niños no tienen hijos pero de mis cómics luego se pone muy violento no te dejes engañar dos que me gustan mucho son El Instante Amarillo y Tres Deseos y tengo otro que se llama La Calavera de Cristal que dibujó que escribió Juan Villoro y de mis libros Gel Azul y Estruendo el Silencio y las novelas y las novelas policíacas a ver si ah quieres hablar no no quiere decir Sofía en el país del infinito ya me corrigen perdón quien está dime puedes preguntar lo que quieras en el otro en el otro pues que así se lo digo algunos cuadros como la última página tenían unas letras al final casi en el final tenía unas letras al final en la esquina de abajo ah creo que ya sé a qué te refieres en este es que a veces no sé si en el otro pero a veces como me toca viajar mucho cuando acabo una página en otra ciudad que no es la mía a veces abajo le pongo en qué ciudad acabé de dibujar la página eres muy observador no sé si de repente ven lo que se ve si hay una un texto chiquito hasta abajo es este la ciudad donde acabé de dibujar esa página son muy clavados dime o también yo vi que en dos páginas hay como por ejemplo ¿no? creo que en el 78 que fue la última ¿verdad? no sé en la última donde estaba ilustrado aparecía la hada en bikini y un señor ¿por qué exactamente? ah tengo esa respuesta es de tres palabras lee el libro y podrás ver un hada en bikini porque las alas porque las alas de las hadas son retráctiles y porque es un hada moderna es decir como viste es un hada que se viste muy moderno entonces si va a la playa pues se pone un bikini igual que la persona en la cual está basada estaba que les decía hace rato no te preocupes lee el libro sí ah espérame tengo una acá y luego tú a ver primero tú y luego acá sí pregunta y luego acá yo quisiera preguntar como como escritor ¿cómo empezar a escribir? o sea ¿cómo cómo saber cómo empezar a escribir? ¿cómo acercarse a escribir? ok a ver si nos lo pasan para acá yo yo mira después de tantos años que no lo supe explicar ahora lo tengo muy claro encuentra una idea de la cual te puedas enamorar lo suficiente como estar pegado a ella y obsesionado por lo menos un año si es que vas a escribir una novela o el caso de un cuento estarás días o semanas pero un proyecto grande tienes que estar enamorado hay una como como idea o obsesión con la novedad y la originalidad no tienes que encontrar la gran idea tienes que encontrar aquella idea que a ti te emocione como para estar pensando en eso todo el tiempo a mí me encantan los dinosaurios por eso estoy haciendo ahora un libro de dinosaurios pero es eso a ver si a ver mi pregunta es más que un poco relacionada también a la de ella pues si yo a mis hijos me encantan primero me encanta leerles y luego les invito historias hay una historia que siempre le doy le trato de dar continuidad todos los días les invito un capítulo nuevo a veces me lo pido en la hora de la comida o a veces en la noche entonces trato de recordar así se quedó en el tren y se llama bueno lo llamamos el tren aventurero y el estrés de Santiago que es mi hijo entonces va a recorrer en varias partes mi pregunta es como bueno tú como profesional qué consejo le darías a alguien como a mí me encantaría le digo a Santiago voy a escribir el libro y porque te quiero hacerlo para ellos entonces pero de repente no sé me quedo en la parte donde ellos se quedan súper emocionados y al siguiente oye papá qué pasó con el pequeño aventurero se quedó en el ah sí y trato de darle continuidad qué le recomendarías o qué me recomendarías escribe un párrafo diario el párrafo que se los cuentes lo recuperas el episodio que cuentas el pequeño aventurero lo vas a recuperar en un párrafo diario 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 de manera que en un año vas a tener más o menos un libro de 80 páginas eso o sea es que se ve como muy complejo pero cuando yo pienso que escribir una novela es como correr un maratón y piensa que cada letra es un paso entonces el mérito está en completarlo en empezar y en completarlo lo de en medio de verdad cualquiera cualquier persona sensible informada puede hacerlo el premio nobel se lo dan a gente disciplinada fundamentalmente a ver tenía otra por aquí y no sé cómo vamos de tiempo ya nos vamos a ver bueno aquí me dudas como mamá porque en qué momento tú decidiste dedicarte a esto y cómo cómo se lo dijiste a tus padres y cómo cómo es que los lograste conocer porque por ejemplo yo lo veo con los niños y que a veces pues dicen no es que a mí me gustaría ser escritor y que se pasa no espera estás muy chiquito cosas así pero yo creo que sí desde pequeños pues tenemos como una iniciativa y es padre si alguien te apoya para no aceptar ese punto que a veces cuesta trabajar yo yo soy un hombre lleno de privilegios y uno de dos de los más grandes relacionados con mi familia es que crecí en una familia de lectores desde mis abuelos seguramente desde mis bisabuelos o sea yo mis dos abuelos paternos se enamoraron porque eran lectores mi abuelo fue periodista además mi abuela estuvo además no acabó pero estuvo la primera generación de filosofía y letras como eran las cosas se casaron y ya dejó pero ese fue uno era muy natural la presencia de los libros la otra es que mi papá la combinación que además luego descubrí que tenía varios amigos dibujantes que tenían la misma combinación yo creo que da para estudiarlo con detenimiento que es papá ingeniero y mamá maestra o sea como el pragmatismo del ingeniero y la la ¿cómo decirlo? la vocación pero no solo la vocación sino la capacidad lúdica de la maestra educadora yo creo que esa fue una gran combinación entonces en la casa todo lo que lo que se nos ocurrió nos lo apoyaban el otro día fue a visitarme un tío viejito que es músico mi tío vive en Canadá fue el primer mariachi que hubo en Canadá ya te irás viendo que tengo una familia muy especial también entonces llegó y me dijo es que cuando yo viví en México ellos son de Guadalajara pero viví un tiempo en México yo iba a ver a tus papás y yo me acuerdo que tu papá te había mandado a hacer un respirador chiquito y estabas dibujando siempre en la sala de tu casa entonces yo tuve esa suerte y mi hermano es músico mi hermano tuvo mucho tiempo una banda de ska punk que se llama mamá ahora tiene un proyecto que se llama Spanglish justo ahorita está de gira en Corea y entonces igual mi mamá tuvo un tío músico que fue bastante una historia como muy trágica de un artista malogrado entonces no quería que hubiera artistas en la familia pero cuando Alfredo dijo quiero ser músico también tuvo un apoyo incondicional o sea el grado dos cosas es que bueno motivo que siempre fuimos muy privilegiados y cuando mi papá le compró un coche y le compró una combi para que llevara sus instrumentos pero además un día Alfredo muy jovencito de 17 años iba a tocar en el hard rock café y entonces por alguna razón iba a prestar la combi a mi papá que la necesitaba para algo entonces llegaron al hard rock y se pusieron a bajar los instrumentos o sea la banda y mi papá y de repente llegó el gerente del hard rock y le quería dar una propina a mi papá porque o sea que era muy buen staff o sea tuve la suerte y mi mamá igual como muy apoyadores yo ahí y ya con esto voy a cerrar antes de despedirme siempre cito a a a Remy Bastien que fue Remy Bastien fue el que trajo Marvel a México el primer editor de Marvel en México en los años 80 entonces él dijo una vez si usted tiene un hijo que dibuja tenga el valor civil de conseguirle toneladas de papel entonces yo yo lo extendería si usted tiene un hijo que lee tenga el valor civil de conseguirle docenas de libros si tiene un hijo que toca tenga el valor civil de comprarle un instrumento lo que sea porque necesitamos esos niños no necesitamos bestias corporativas que nada más estén viendo el teléfono celular necesitamos gente como estos niños que están aquí o sea me voy como con mucha esperanza en el mundo aunque ya los aburrí les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy gracias 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 gracias